Antes de comenzar con este hermoso video, ya, quiero mandar un saludito a las personitas que compraron mi camisa oficial del canal, ya, eh, por acá voy a dejar las imágenes, ya, por aquí, ya, y, no sé, ya, eh, muchas gracias, ya, por comprar la camiseta, digo, la camisa oficial, ya, le mando un saludito, ya, a ustedes, ya, y, vamos a comenzar con el video, con el video, ya, vamos. Hola, lináticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, si no estás suscrito al canal, os invito a que se suscriban, ya, y que mucho like este video, ya, y comparte este video con sus amigos y familia, ya, y por último, si te quiero unirte a mi grupo de Discord, en la descripción, voy a dejar mi grupo oficial, ya, mi Discord, ya, y, ustedes ya saben, ya, vamos a comenzar con la intro del canal, comenzar. Sí, ya, eh, si vieron, si vieron en el título y la miniatura de este video, ya, el team Adon Me publicó un video en su canal de YouTube, ya, van a ver una nueva actualización, ya, como de N-Sync 2, es una película, ya, como de animales, esa cosa, ya, eh, lo van a sacar, ya, eh, no sé, en qué fecha lo van a sacar, el día 18 de noviembre lo van a sacar, creo, yo creo, yo creo, ya, ya, eh, no sabemos la fecha confirmada, a qué hora van a comenzar, digo, a qué hora van a actualizar, o ya, y, por último, eh, por acá voy a dejar el video, ya que subió el team Adon Me, o, sí, el team Adon Me, ya, la bodico, ya, 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 ya. Si te gustaba este video ya. No se olviden de apoyarme, dejarnos su buen like, ya, el video, ya, 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 y si quieren un video ya, abriendo en Catbox, como Caja Momia, ya de Halloween, ya, ya, y, no sé, ah, suscríbanse y compartan este video ya, y nos vemos, adiós.